Con un incremento del 7% en las afiliaciones a la seguridad social respecto al pasado ejercicio, el municipio sigue afianzando el fortalecimiento del mercado laboral ligado al sector turístico. Un dato que corrobora la trayectoria iniciada hace meses y que sitúa a Marbella como la ciudad andaluza con más de 40.000 habitantes con la menor tasa de desempleo. En datos de afiliaciones a la seguridad social, es decir, de contrato, estamos en estos momentos en números similares al año 2007. Es decir, estamos en números similares a antes de que estallara la crisis inmobiliaria en nuestro país. Son datos positivos que se acompañan a ese descenso del desempleo, al aumento de la estimulación de la economía en el municipio. El buen comportamiento de la temporada estival no solo está dejando registros positivos de ocupación en los establecimientos hoteleros. El mercado laboral también ha notado la recuperación del sector con creación de empleo neto en el municipio. Cifras muy similares a las de 2007 antes del inicio de la crisis y que han dejado en el pasado julio 1.060 parados menos que durante el mismo periodo de 2015. También asciende la trayectoria en el número de cotizantes. Son datos que si además hacemos una proporción interanual suponen un 7% más de afiliaciones a la seguridad social, de contrataciones con respecto al año anterior. Datos positivos que vuelvo a repetir, se fundamenta principalmente en el desarrollo, en el empuje del sector turístico en nuestra ciudad. La principal industria de la ciudad, que ya dejó un buen primer semestre del año y una ampliación de la temporada alta a los meses de junio y previsiblemente hasta finales de octubre, es también responsable de que Marbella se sitúe como la ciudad con más de 40.000 habitantes de Andalucía con la menor tasa de desempleo. Marbella tiene actualmente menos de 11.000 personas desempleadas. Fíjense el descenso que ha tenido esta ciudad cuando hace un par de años estábamos en 14.000 y 15.000 personas desempleadas en la ciudad. Estamos ahora mismo en una cifra inferior a las 11.000 personas desempleadas. La tasa de desempleo de Marbella alcanza los niveles de finales de 2008 cuando empezó la crisis. La tasa de desempleo de Marbella alcanza los niveles de finales de octubre.